Continuamos en Expolis 2021, estamos en Revive. Me encuentro con Harold Velázquez, este joven talentoso puertorriqueño que ha venido a Expolis a hacer el lanzamiento de su segundo álbum musical. ¡Guau! Has avanzado bastante ya para tener un segundo álbum. Sí, por gracia y misericordia de Dios, a mis 13 años logré comenzar en lo que es la música para que el tiempo no lo hacía de manera profesional, simplemente me montaba en la parte de atrás de un carro, descargaba una pista de YouTube y comenzaba a lanzar mis canciones y las subíamos a las redes sociales. Poco a poco las personas fueron conociendo sobre lo que estaba haciendo, comenzaron a llegar muchos mensajes de que las canciones y el contenido que yo estaba creando estaba haciendo de mucha bendición a las personas y poquito a poco Papito Dios se ha encargado de abrirnos diferentes puertas para poder ya hoy hacer música de una manera un poco más profesional, por decirlo así. Y en el 2019, el 12 de abril, logré sacar lo que fue mi primer álbum musical y con él salieron mis primeras canciones de manera oficial. ¡Guau! Cuéntanos un poco también esa parte de la composición. ¿Te gusta componer? ¿En qué momento llega esa inspiración? ¡Háblanos de esa canción que va a ser el lanzamiento, que fue el lanzamiento ayer! Claro que sí, pues mira, a mí me gusta muchísimo componer, creo que es mi parte preferida de lo que es la creación de una canción y de un proyecto y es algo que me disfruto mucho y como tú bien dices, en el día de ayer estuvimos estrenando mi más reciente canción titulada Latinos. Es una canción que va dirigida a todos esos jóvenes y a todos esos adultos de Latinoamérica que llevan el mensaje de salvación al mundo, que no tienen miedo de ir en contra de la corriente y que son resistentes ante el sistema por amor a su tierra. ¡Qué maravilloso! Me decías que tu papá te ayuda. ¿Cómo se involucra toda la familia en ayudar a sacar adelante tu carrera? Pues mira, yo le doy gracias a Dios porque me ha bendecido de una manera increíble con mi familia. O sea, mi familia forma parte de todo lo que yo hago desde el primer día en el que yo comencé. Ellos han sido mi principal ayuda y estoy bien agradecido con Dios porque nosotros hacemos todo en equipo y yo podría decir que el mejor equipo que papito Dios me ha permitido tener es mi familia. Y el mensaje que tú tienes en esa canción, nos gustaría que nos pudieras cantar un poco para que conozcamos la canción y luego nos digas dónde la podemos encontrar. Claro que sí, pues mira, esta canción dice algo así, dice, hagamos ruido para cuando pregunten quiénes son esos, los que pegan un tema sin hablar de exceso, no definirme igual el progreso y lo que el mundo ve como ganancia para mí no tiene peso. Represento a los que de este mundo son la sal, los que hacemos temas que tus hijos pueden escuchar, los que no negociamos nuestro ideal por tener exposición, por tener vivo, por pegar a todos esos jóvenes latinos que son diferentes, esos que no tienen miedo de ir contra la corriente, que por amor a su tierra al sistema son resistentes, no están de brazos cruzados y prefieren ser influyentes. Un mensaje para la juventud, cuéntame cómo es el recibimiento en las iglesias cuando llegas con esos mensajes, porque son mensajes cristianos y cómo quieres impactar a gente que nunca ha conocido a Jesús. Pues mira, yo creo que Papito Dios me ha permitido la música, en especial el género urbano, como una herramienta muy especial para poder llegar a muchísimas personas y para poder conectar con muchísimos jóvenes y poder llevarles el mensaje de salvación. Yo en cada una de mis canciones busco traer un mensaje que pueda bendecir sus vidas, que pueda llegar a su corazón y que sobre todo los pueda hacer acercarse a Jesús. So que ese es el fin de mis canciones y en cada iglesia que he ido, en cada lugar en el que me he presentado, ese es el mensaje que quiero que ellos puedan comprender y que ellos puedan ver a través de lo que yo hago, que ellos puedan tener un encuentro con Jesús y puedan conocer de la palabra de Dios a través de mi música. Pues excelente, ¿dónde podemos encontrarte para que se te añadan más seguidores a los que ya tienes? Claro, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Harold Velázquez, también me pueden encontrar en mi Instagram como yo soy Harold Velázquez, y pueden encontrar todos mis videos en mi canal de YouTube como Harold Velázquez Oficial. Bueno, ya saben, Harold Velázquez Oficial, un joven talentosísimo de esta generación que tiene un mensaje positivo, lleno del amor de Cristo, para llegar a sus corazones que no conocen de Jesús, pero que él sabe cómo por medio de las canciones que él escribe. Gracias Harold por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bendiciones. Gracias. Gracias.